El Consejo de 14 Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, GOAMS, se reunió la semana anterior con el objetivo de instalar comisiones de trabajo para los distintos municipios de la periferia capitalina, donde hay una marcada presencia del partido Nuevas Ideas, como es el caso de Mario Vázquez de Ciudad Delgado. En estos días que recién nosotros hemos tomado la municipalidad, hemos demostrado que se pueden hacer las cosas distintas, incluso en el tema de la motivación hacia los trabajadores. Ahora nosotros estamos viendo a muchos trabajadores dentro de la alcaldía municipal que tienen mucho tiempo de trabajar ahí y que están mostrando una empatía con nuestro equipo y están queriendo hacer las cosas mejores. La relación entre alcaldías y gobierno central podría cambiar en este periodo 2021-2024. Y es que el presidente Nayib Bukele anunció el pasado 8 de abril una reforma al Fondo para el desarrollo económico y social de los municipios, mejor conocido como FODES. La propuesta que será enviada a la Asamblea Legislativa contempla bajar la asignación del 10 al 6% de ingresos corrientes del Estado y de estos recursos otorgar el 25% en dinero para gastos y el 75% en obras para las comunidades que serán ejecutadas por la Dirección Nacional de Obras Municipales. Los alcaldes aún no conocen cómo va esa reforma. Pues lo único que yo conozco es solamente lo que se dice en las redes sociales. Habrá que quizás tener en su momento como el panorama un poco más definido, más claro para poder pues como dar una mejor, una respuesta más certera en cuanto a lo que respecta de cómo va a funcionar. Entiendo pues que hay una planificación que se va a dar desde el gobierno central y pues en el que nosotros también vamos a contribuir. Hay algunos aspectos que no están todavía tan definidos, verdad, porque como le comento pues estamos recién tomando las municipalidades, pero nosotros entendemos que las relaciones con el gobierno central se van a dar de una forma eficiente. De los 14 alcaldes en el COAMS, 12 son de Nuevas Ideas y dos del Partido Arena. Uno es Alejandro Noches, que gobierna desde 2012 el municipio de Ayutuxtepeque al norponiente de San Salvador. Va a su cuarto período consecutivo y tiene dudas de cómo va a funcionar la reforma del FODES. También a mí me surge la pregunta, la parte social, cómo se va a financiar cuando siempre lo hemos hecho a través de lo que es el FODES y que también de esa manera se puede o se financia. Entonces, en el caso particular pongo un ejemplo, yo tengo una guardería, lo cual pues a través del FODES nosotros tenemos un programa el cual pues da el servicio y el beneficio con lo que es la guardería en nuestra localidad. Entonces, hoy cómo va a financiarse, de qué manera lo vamos a presentar este proyecto para que realmente pueda seguir funcionando y pueda seguir brindándosele el servicio a la población. En la ciudad de Mexicanos, que era gobernada por el FMLN, ha habido problemas con la transición. En los primeros días, los ciudadanos se quejaron de falta de servicio de recolección de basura que se iba acumulando en las calles. El alcalde, Saúl Meléndez, de Nuevas Ideas, señala que encontraron una flota de camiones arruinados y sin dinero para repararla. Sin combustible, sin plata, tres centavos nos dejaron, pero estamos trabajando, ya trabajando con nuestros empresarios, nuestros empresarios que creen de verdad en el nuevo trabajo, en la nueva dinámica que estamos haciendo. Estamos ya en el mantenimiento y la reparación real de los camiones para dar esa mejor función y esperamos en corto tiempo activarnos a un 100% de la recolección de la basura. Por supuesto que es un derecho que nuestra población tiene. El partido Nuevas Ideas gobierna 149 de los 262 municipios del país, el 57% de las alcaldías. Por eso el coordinador del COAMS y alcalde de San Salvador cree que habrá mucha coordinación con el gobierno central y con la asamblea legislativa. Están 14 alcaldes que han expresado sus necesidades, pero también las soluciones, y esas soluciones vienen de la mano con esta institución y el trabajo coordinado y guiado por el gobierno central, nuestro presidente Nayib Bukele, y por todas las opciones que podemos tener también en la asamblea legislativa, promover leyes que vayan en beneficio de la ciudadanía. Abigail Castro, TCS Noticias.